Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Chicos, ya hice reacción a parte 1 de este contenido. Si quieren entender de qué era la historia, les recomiendo que entren al canal, se vean a parte 1 y una vez se hayan visto la parte 1, vuelven acá a ver la parte 2, así entienden la historia, ¿bien? También decirles que si quieren ver el capítulo completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón que es unirse y una vez que ustedes se unen al canal, se van a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube y ahí les va a salir una lista de reproducción. Vieron que acá al costado está apareciendo, bueno, se va a ver exactamente así. Ustedes hacen clic en esa lista de reproducción y ahí estarán cargados todos los capítulos para que lo puedan ver sin mí apareciendo, sin adelanto, ya lo saben, ¿bien? Así que únanse, así lo pueden ver. También decirles que si ven cosas censuradas, no es error del video, soy yo que estoy censurando por las políticas de YouTube para que no me pongan los amarillos en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen que no es el error del video, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Esta parte ya la habíamos visto, ¿bien? Al otro día lo que sucede es que van los policías a la escuela a investigar. Esta fue la chica que encontró a la tipa en el baño tirada, ¿bien? Entonces el oficial le pregunta, o investigador le pregunta, ¿qué es lo que vio? Pero esta lecha toda la culpa, en fin. ¿No crees que si lo hubiera planeado, escogería otro lugar que no fuera el baño de la escuela? Y Alicia terminó abortando ahí porque no tenía dónde más hacerlo. Y pensó que se iba a salir con la soya, pero algo le salió mal y por eso yo la descubrí. Mentirosa, tú no descubriste nada. La chica se desmayó en el baño. Bien, terminó tirada. Se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Y si no sabía, ¿cómo pudo probar? La madre viene a hablar con esta abogada. Le dice que por favor la ayude a demostrar la inocencia de la hija. Y esta le dice que va a ser un poco imposible demostrar. ¿Por qué? Ahora, chica, es un poco complicado que no se dé cuenta que ya ya estaba embarazada. Entonces le dice que ni siquiera se emocione y que va a ser algo complicado. Pueden intentarlo, pero realmente va a ser algo complicado de demostrar, ¿bien? Después, al otro día, este oficial también le pregunta al supuesto padre del bebé. Y, a ver, yo sinceramente, para mí es una basura. O sea, este, la madre y la chica que difama a la otra de que abortó. Deberían de estar todos presos. O sea, es muy bajo que haya abortado. Pero es normal que tú hayas jugado con ella y que la humillaras en frente de todos sus compañeros. No, nunca fue mi intención humillarla. Pero yo no... ¿Por qué tengas a ser el papel de víctima ahora si estabas contenta de que abortara? Tuve que dejar... No, porque no abortó. Pero estarías contento de no tener esa bebé, ¿ok? O el bebé, la chica. ¿Por qué lo digo? Porque este se acostó con ella y fue todo por una apuesta, ¿ok? Entonces a este no le interesa ni más mierda a ese bebé. Así se los digo. La regué al humillarla ante toda la escuela. Pero ya no hay nada que podamos hacer. Alicia tiene que pagar por lo que hizo. Ella asesinó a su... Nada que podamos hacer, ¿bien? Lo único que tiene para decir este tipo. La única excusita. Ay, como ella murió no hay nada que se pueda hacer. Por tanto, ahora ella tiene que pagar. Es extremadamente patético este tipo, ¿bien? En fin. Encima, la madre ahora viene a verla a la cárcel. Y ella viene a decirle que va a hacer todo lo posible para sacar a la hija de la cárcel. Y ella le dice que le cree a la hija de que no se haya dado cuenta de que estaba embarazada. E incluso los padres no se dieron cuenta. Entonces no entiendo por qué se hacen los víctimas. Lo que pase, juntas lucharemos para demostrar tu inocencia. Y dejaremos todo esto atrás para que puedas tener un nuevo despertar, ¿eh? Vamos a ver si pueden demostrar eso. Bien, mientras tanto, esta viene acá a decirle estupideces al hijo de que es un asesino de lo que no sé qué mierda. De verdad, y al hijo tampoco ni siquiera le interesa. Entonces yo sinceramente, a esta señora no la quiero ni escuchar. Es más, ni voy a ver esa parte, ¿bien? ¿Qué sucede? Acá la van a sentenciar, ¿bien? Y le dan 16 años, que es la pena máxima. Matar a su propio hijo. Si la acusada se creía lo suficientemente madura para tener relaciones sexuales, debió cuidarse para no embarazarse en lugar de abortar. Recuerde que mi defendida no sabía que estaba en ese estado. Pero tú tampoco tienes pruebas para demostrarlo. Por tanto, esta señora la va a condenar a la pena máxima, que son 16 años. Desintencio a 16 años de prisión. Un año de prisión injustamente, de verdad. No te la puedo creer, no te la puedo creer. Bueno, en fin. Bien, vamos a ver qué sucede. La policía se trae a esta chica de nuevo para acá. La encierra y esta tipa, como siempre, molestándola. En fin, yo no te la puedo creer que pasen estas cosas. Por eso es que estoy contento de que ahora el aborto sea legal en pleno 2022. Si me hubiera enterado que estaba esperando un hijo, hubiera luchado para que naciera sano. Ay, eso no te lo cree ni tu abuela. Ya, no tiene caso que sigas tratando de engañar a alguien. Y esta la termina golpeando. Y en fin, no le cree nada. Y le dice a estas tipas que la agarren. Y van las tres agarrabas. No puedo creer cómo van las tres. Hacerle caso a esta vieja. Yo no puedo creer cómo se dejan pasar por arriba por una vieja de mierda. Son tres, literal. Las tres se unen. Y a esta tipa la hacen mierda. Y nunca más se cree la superior ahí. ¿Entienden? Pues si tú estás con tres personas. O yo estoy preso con tres personas. Y me quiero el guau. Entre los tres se pueden unir. Y caer una trompada. Y yo no entiendo cómo se pueden dejar pasar por arriba por esta estúpida realmente. Y esta termina golpeando a la chica en la panza. No, no te la pujas. Ahora, ¿qué pasa? No puedo creer que estés preguntando qué es lo que pasa. Tu hija está injustamente en la cárcel. Va a mover el corazón. Vean. ¿Cómo por haber abortado? Espera. ¿Qué? A 16 años de prisión. Ayer se lo buscó por haber abortado. Es lo que se buscó por haber abortado. No puedo creer que el propio padre diga eso de su propia hija. De verdad, este señor no merece perdón. No merece perdón. Y esta le termina diciendo que se vaya del cuarto. Y el de acá le empieza a pedir a la Virgen de Guadalupe que la ayude y bla, bla, bla. Como siempre la Virgen de Guadalupe haciendo sus milagros. Y hace aparecer la rosa. Vamos a ver si puede encontrar a otra persona que sí la ayude. De verdad, no puedo creer que el padre diga eso de la hija. ¿Ok? La condenó a una 16 años injustamente. Y el tipo dice, 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 su milagroso por haber abortado. De verdad, no puedo creer que haya perdido el cariño de la hija. Porque no abortó. ¿Ok? Fue un aborto espontáneo. Tenemos este centro de apoyo para la mujer. Para poderlas orientar y ayudar. Entonces, ¿sí es posible que mi hija haya estado embarazada sin saberlo? No es común. Pero sí se puede dar el caso. Se puede dar el caso. Hay muchos casos de chicas que han estado embarazadas sin saberla. ¿Ok? Que incluso creen... A ver, la chica tiene problemas. ¿Ok? Ya en el estómago. ¿Bien? Y en esa zona de ahí. Bien, no voy a tocar muchos detalles por las políticas de YouTube. Entonces, ¿qué sucede? Que la chica, al parecer, no puede terminar de... Bueno, de hacer el proceso, ¿no? Del bebé en la panza. Porque al parecer la tipa termina teniendo abortos antes. ¿Bien? Suponte a los 4 o a los 5 meses. ¿Por qué? Porque la chica tiene problemas. ¿Qué sucede? Que al parecer la sangre que ella ve, ella la confunde con la de una menstruación. Pero en realidad no es de menstruación. Es del bebé. ¿Entienden a lo que yo voy? Por eso, ahora, queda entendible. Porque la chica, que no entendíamos, se hizo un test de embarazo. Sale negativo. Y encima la tipa pierde sangre que en realidad no es del aborto. O sea, es del aborto, digo, pero no es menstruación. Que es lo que la chica, la hija de esta señora, cree. Incluso seguía teniendo su periodo. Durante el embarazo, llegan a ver sangrados que propiamente no son del periodo. Pero se llegan a confundir. Y más cuando la mujer es irregular. Con todo lo que... La chica lo explicó mejor que yo. En fin, ahí lo tiene. La tipa realmente no abortó. ¿Bien? Acá está bien a la cárcel. Dice que la va a ayudar. Pero dice que por favor entre en confianza. Y que le cuente toda la verdad. Al mismo que venía en camino. Y estoy segura que hubiera sido una niña preciosa. Quiero que nos llevemos bien. Y que me tengas toda la confianza. Para poder llevar tu caso. Y lograr tu libertad. La chica le va a terminar contando todo y bien. Después esta viene contenta de que viene otra chica a ayudarla. Y esta le viene a decir que esta no va a salir de ahí. Le termina diciendo grosería. Le hace frente. Y esta ya está cansada de que le haga frente. Entonces se termina trenzando. Y trenzar es agarrar a golpear. Pero ahora sé que hay una esperanza ahí. Entiendo que no puedo dejar que sigas abusando de mí. Pues ya verás que sí. Porque ahora te voy a dar más duro para que no lo olvides. Cada chica le quiere dar un cachote. No sé qué. La empieza a agarrar del cuello. Y esta empieza a decir suelta. La suéltala. Y justo llegan las oficiales. Y la meten a un lugar. ¿Cómo se dice? Calabozo. Lo decimos en Uruguay. No sé cómo dicen en México. No, en penitencia, ¿no? Se pasa de viva. Igual ustedes son tres. La pueden caer a trompada. Se va a la celda de castigo. Celda de castigo le dicen ahí. En Uruguay le decimos calabozo. Pero en fin. Esta tipa le termina diciendo a la gordita. Que no me acuerdo el nombre. Dice por qué le dijiste a la policía. La verdad de que ella es la que molesta y provoca. Ahora cuando salga de la penitencia. Se va a vengar de ti. No sé qué. Y esta le dice. Porque ya estoy cansada de que abuse de nosotras. Y en fin. Bien. Vamos a reproducir un poquito el capítulo. Apenita. Con nosotros por ser más fuerte. Ya me cansé de que la vida sea tan injusta conmigo. Y tengo que aprender a luchar. No me acuerdo. La había sido injusta con esta tipa. En fin. Bien. Al otro día esta viene a juntarse de no. Y esta ha conseguido muchas pruebas. De que esto que le ha pasado a la tipa. Realmente puede pasar. Y que no es que la tipa haya abortado. En fin. Así que es una nueva esperanza. Después. Esta está en la cárcel. Con esta tipa. Y le dice que ella no abortó. En realidad. Que ni sabía que estaba embarazada. Y esta le termina creyendo. Pues en un principio sí. Pero con todo el tiempo que llevas aquí. Me he dado cuenta que eres una buena chava. Tengo mucha fe en que esta pesadilla algún día terminara. Y podré salir de aquí. Por cierto que. A ver. No sé si tiene nada que ver con un capítulo. Pero qué preciosa es la chica. La. 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 La gordita. Aunque la neta creo que va a ser bien difícil. Soportar que toda la gente te señale. Y va a ser difícil. Pero en fin. Ella va a salir y se va a demostrar su inocencia. Tiempo después. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta tipa sale de la penitencia. Y le dice a todas estas chicas que se larguen. Y vean cómo hace todo esto. Delante de las oficiales. Que ni siquiera se han ido. Miren. Me voy a retroceder. Las oficiales están ahí. Y esta viene gritando. Largo. Largo. Miren cómo tiene un coso ahí atrás. La misma policía sabe que tiene algo ahí atrás. Porque lo ha visto bien. Y esta tipa le dice. Ya salí de la penitencia. Me voy a vengar de ti. Y lo que hace es apuñalarla con ese fierro. La policía hace un segundo estaba con ella. Ahora te voy a demostrar. Que de nada te sirvió. Porque nadie se mete conmigo y sale limpia. Ven para acá. Te juré que me la ibas a pagar. Y hasta aquí llegaste mal. Y acá la apuñala con el coso. Y no voy a mostrar esto por las políticas de YouTube. No le voy a mostrar gente. La termina apuñalando. Y terminan internando a esta chica. Bien. Y llaman a la madre. Y le dice que está grave internada. Puede ser, Dios mío. En este momento voy para allá. ¿Qué pasa? Acaban de herir a Alicia en el reclusorio. ¿Pero para qué se lo cuentas a este tipo? Si ni le importa. ¿Ven? Es malo. Se lo contó. Y vean cómo se queda parado. Ahí como si nada. La que sale corriendo al reclutorio. Es la madre. Este se queda acá. Que ni le importa. La verdad este tipo no merece perdón. Yo no puedo entender cómo al final la hija termina perdonando a este tipo. Y no entiendo cómo esta señora no ha dejado a este hombre. Porque yo hace rato lo hice. Y de verdad. Me pierde para siempre. Porque para mí. Una persona que le hace eso a su propia hija. No merece perdón. Ni mío. Ni de mi hija. Después de todo lo que has pasado. Tu vida no puede acabar en este lugar. Estamos haciendo todo lo posible para lograr tu libertad. Vamos a ver si pueden lograr la libertad de la chica. Ya me voy a adelantar. Porque si reproduzco mucho el capítulo me lo van a bloquear. Bien. Al otro día. Esta señora que ha trabajado mucho. Se junta con médicos. Esta no sé quién es. Pero esta es la que lucha por sacarla. Y este de acá es el juez. Bien. Y le terminan explicando al juez que esto. Lo que le ha pasado a la chica. Puede pasar. Y que ella no abortó. Esta una opinión médica. Es por. Defenderse. Ya que nunca se tomó en cuenta una opinión médica. Es por eso que trajimos con nosotras a la doctora Fernández. Ella es una ginecóloga especialista en embarazos de alto riesgo. Bien. Vamos a ver. Estoy interesado. Vamos a ver qué es lo que va a decir. El juez no entiende cómo una chica puede estar embarazada sin saberlo. Pero la médica se lo va a explicar. Aunque sea. ¿Cómo va a meter la presa sin tener en cuenta una opinión médica? De verdad. Estos jueces hoy en día. Yo no entiendo qué mierda hacen ahí adentro trabajando. De verdad lo que me dice. Eso no demuestra que la acusada no haya provocado su aborto. Por mi experiencia puedo decirle que muchas mujeres, a pesar de que tengan los cuidados necesarios, llegan a sufrir abortos espontáneos. Mira, la chica tuvo un aborto espontáneo, pero vamos un poquito para atrás. En periodos, un adolescente se negación de un embarazo. Aquí tiene casos documentados de este tipo de embarazos. Bien. A ver, ahí está. Hay muchos casos de estos tipos de mujeres que terminan embarazadas y no lo saben. Pero claro. Eso no se consideró cuando fue enjuiciada. Como puede ver, no hay nada que acuse a mi hija. Y si hay pruebas de que su juicio fue mal llevado. Le suplico que no permita que Alicia pague una condena que no merece, por los prejuicios con los que ha sido tratada. Bien, y al parecer el juez termina liberando a la hija, ¿ok? Ya con todas estas pruebas está más que claro. Si hubieran hecho esto desde un principio, se hubiera evitado todo esto. En fin, después el juez le da la libertad, ¿bien? Y vean cómo ya vuelve con la madre a la casa y el padre esperándola con un cartel de bienvenida que de verdad no saben la rabia y la bronca que me da. Que si yo soy la hija, no lo hubiera perdonado a este señor. No lo hubiera perdonado. Y no entiendo cómo esta señora, la madre, puede seguir con esta clase de basura. Pero me da mucho gusto que estés aquí. La verdad no sabía si te iba a gustar que regresara a la casa. Y no me van a matarlo. Claro, me dejé llevar por los prejuicios y por el que dirán en lugar de ser un apoyo para ti. No sabes cómo necesité de ti, papá. Necesité tu cariño para tener la fuerza para enfrentar esta pesadilla. Y no estuviste con tu hija. Y de verdad no puedo creer que tengas el rostro para pedirle perdón a tu hija de que te perdone. No te mereces el perdón. Tú te mereces quedar viejo. Que tu hija ni se acuerde de ti y que no tengas ni quien te cuide. Eso te mereces. Por basura. Por darle la espalda a tu hija. Pero no, como ella es tan buena, te va a perdonar. De verdad. Que si yo soy tu hijo, en el momento que quedes viejo, ni me acuerdo de ti. Ni me acordaría. No tienes ni mi apoyo, ni nada. Para que sienta lo que ella sintió. ¿Ok? De verdad. Yo no te la puedo creer que lo termine perdonando. De verdad. Qué violencia me genera esto. No saben la violencia que me genera. Voy a hacer con el ventilador a ver si lo perdono. Yo no puedo que te perdono, papá. Yo no podría juzgarte a pesar de que me hiciste mucha falta. Ya quiero dejar todo atrás y olvidarme de esta pesadilla. No creo que lo perdones. No lo puedo creer. Y no puedo creer cómo esta señora, después de todo lo que le hizo a la hija de no haberlo ha apoyado, siga con este señor. De verdad. Se merece lo peor del mundo. Posta que se lo dio. Que si yo soy la hija, me olvido de él. Olvídate de que soy tu hija. Y cuando usted es viejo, no me pidas nada. Ni ayuda, ni nada. Porque es lo que te merece. ¿Ok? Me das la espalda, te doy la espalda. Pero por suerte, la Virgen de Guadalupe, ¿ok? No permite todo esto. ¿Ok? Y ella es buena. Porque tú te mereces lo peor. ¿Ok? Sos un desgraciado. Un desgraciado que no se merece el amor de tu hija. Ni se merece el perdón. ¿Ok? Qué puto asco me das. Así termina el capítulo. Así termina el capítulo, gente. Bien. Voy a sacar todo esto. De verdad, me da asco. Me da mucha rabia. Suscríbanse. Me da asco el señor por las dudas. ¿Ok? Es lo que me da asco. Suscríbanse, compartan este video. Activen la campanita. Si quieren verlo completo sin reacción, pueden unirse. Allá abajo hay un botón que dice unirse. Se unan al canal. Se unan a la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube. Y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos. Para que lo puedan ver sin ni hablando ni reaccionando. Me ha cambiado la voz. Porque me da mucha rabia. Y que esta chica ya ha perdonado. A ese hombre, Eduardo. En fin. Suscríbanse.